Armas automáticas, pecheras portadas, de cuerda la ráfaga, los altos van y restos van, si bien, camin por igual, veneno, antihuitaje, expansivas la barra, dos o tres bazookas, y lanza ganada, pobreza, que empezaba a cantar en vida, vestidos de negro, encampuchados, muy bien enterrados, un gran soldado, y lanza ganada, pobreza, que empezaba a cantar en vida, veneno, antihuitaje, expansivas la barra, dos o tres bazookas,